Hola amigos, lamentablemente en Barranquilla hubo un caso de sicariato en el norte de la ciudad, en el Ara, que estaba ubicado en la calle 80B con la 42E, detrás del Parque Sagrado Corazón. Tres sujetos entraron al supermercado, ya que estaban tras la pista de alias Checho, una persona que al parecer es miembro de la banda criminal Los Pepe, la que dirige Digno Palomino. Es más, se dice que este sujeto es uno de los hombres de confianza de Digno Palomino. César Alberto Molina Chávez, este era alias Checho, tenía 29 años y tiene tres anotaciones judiciales, por delito de domicilio, por ilegal de arma de fuego y concierto para delinquir. Lamentablemente, el vigilante de Ara, al darse cuenta de este atentado, salió a mirar qué había pasado y los sicarios también lo asesinaron. El vigilante tenía 23 años y se llamaba Jordi Esteban Méndez Fernández. Lamentablemente, el hombre haciendo su trabajo cae por parte de estos sicarios, porque el vigilante no tenía nada que ver en este asunto. El comandante Jorge Urquijo da unas declaraciones sobre este caso. Dios y patria, buenas noches. Efectivamente, se trata de un hecho de un doble homicidio, donde los móviles o las hipótesis apuntan a que sea un tema de ajuste de cuentas. Una de las víctimas es una persona que tenía diferentes cuentas con la justicia, anotaciones por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas, concierto para delinquir. Al parecer, esta persona era quien iba dirigida este hecho y que en el momento, desafortunadamente, el vigilante del establecimiento comercial reacciona y también pierde la vida. En este momento hay una actividad investigativa. Se está ofreciendo por parte de la Administración Distrital y la Policía Nacional una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos conduzca a la identificación y captura de los responsables. Vale la pena también mencionar que en una rápida acción y gracias a la información de la comunidad, hay una persona que en este momento está siendo conducida a las instalaciones de la URI y que al parecer habría participado en el hecho manejando una de las motocicletas. Todo esto está en actividad investigativa y será presentada a las autoridades competentes para proceder con la judicialización. Recordemos que Alias Castor y Digno Panomino son los líderes de dos bandas criminales que quieren el control total del crimen organizado en la ciudad de Barranquilla. Hace escasos meses, el papá de Alias Castor fue asesinado en Tubará. Alias Castor dijo que él no iba a vengar la muerte del papá porque quería hacer parte del programa de la paz total del presidente Gustavo Petro. Pero al parecer con este acto de sicariato a uno de los hombres de confianza de Digno Palomino como que ya cambió de parecer. Y esto a la vez amigos como que preocupa un poco a las autoridades porque digamos que entre estas dos bandas criminales había cierta tregua que el sicariato en Barranquilla había bajado un poco. Pero ya con esto está demostrado de que esta tregua como que llegó a su fin. Por parte del canal Maya Magazine le doy las condolencias a los familiares del vigilante que lamentablemente cae como inocente en este hecho de sicariato en la ciudad de Barranquilla. Suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.